Transgredió las normas y rompió con los prejuicios de su época y se convirtió en parte de la historia del arte en Cuba. Pero entonces Norma no lo sabía, era una joven doméstica a quien Mateo Torriente hizo su modelo, enseñando a sus alumnos a través de ella las formas de expresar el mestizaje cubano. Ante el busto que lleva su nombre, la autogenaria modelo reveló por vez primera en público la profunda relación de respeto y admiración que la unió al artista, quien la convirtió en su musa desde mediados del pasado siglo, cuando fundara la Escuela Taller de Artes Plásticas en Cienfuegos. Me explicó ciertas cosas y yo con los principios que tienen las mujeres en un momento determinado, y no quería, dije que no, que no me gustaba hacer exhibición de las mujeres. Es una persona tan dulce, tan decente, con un medio de forma que te convence. Y así empecé a trabajar con él, me fue preparando poquito a poco. Una mujer que poco a poco entendió la dimensión de la obra de uno de los más grandes escultores cubanos, quien a través de lenguajes contemporáneos, el surrealismo y la abstracción, enunciaba los elementos esenciales de nuestra nacionalidad e idiosincrasia. Simplemente todo lo hice por Mateo, porque en aquella sociedad se practicaba otras cosas, que no entendía lo que era cultura. Me convenció el amor que yo le tenía a Mateo, que le daba dibujos para que los alumnos aprendieran. Muestra del mes del Museo Histórico Provincial, que atesora más de una treintena de esculturas y cientos de bocetos de esta figura de la plástica, revelada a propósito del Día Internacional de la Mujer, confidencias de una cienfueguera ante la admiración de alumnos de la academia, museólogos e investigadores, para comprender, más allá de la belleza física, la sensibilidad femenina, capaz de quebrantar las normas de su época, para inscribirse en la historia del arte en Cuba. Ismari Barcia, Notisur